Nuestra queridísima Marlene Favela está a punto de regresar a las telenovelas de la mano del productor El Güero Castro. Y aunque la fortuna le sonríe en el aspecto profesional, la actriz está viviendo un momento bastante duro y muy triste. Ella repentinamente acaba de perder a un ser querido. A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de telenovelas, conmovió a todos sus seguidores con una historia, en la cual ella le da el último adiós a su gran amigo Giovanni. Con un muy emotivo mensaje de despedida y una serie de fotografías demostrando los grandes momentos que tuvieron juntos, Marlene le dijo adiós a este amigo tan cercano, a quien también le dedicó una parte de la canción. Amigo, interpretada por el cantante Roberto Carlos. Con sus propias palabras en esta historia, Marlene mencionó Hasta siempre, mi amado amigo Giovanni. En cuestión de horas, la publicación de Marlene Favela estaba en todas partes. Sus fieles admiradores se unieron a su pérdida. Y además de mandarle toda clase de mensajes de apoyo y cariño, le desearon una muy pronta resignación. Algunos de estos comentarios dicen lo siguiente. Acerca de las causas de la pérdida de su gran amigo Giovanni, Marlene Favela no quiso mencionar nada más al respecto. Y de hecho, ese fue el último mensaje que compartió en su perfil personal. Marlene recibió esta triste noticia mientras estaba grabando su nueva telenovela, donde compartirá créditos con Livia Brito y José Ron. El elenco también estará conformado por grandes actores como Eduardo Santamarina, Raúl Araiza, Cecilia Galeano, Kimberly Dos Ramos y Marjorie de Sousa, quien de hecho, hace unos cuantos días, también mencionó que se encontraba muy triste. Su perrito Dolce había partido de este mundo. Marjorie incluso mencionó que Dolce era como un hermanito para su hijo Matías. Este 2021 definitivamente ha tenido grandes cambios para Marlene, en particular a nivel profesional. Tras varios años de estar alejada del género de telenovelas en la pantalla chica, actualmente Marlene está grabando una nueva producción en México para Televisa. Una de las cosas que más alegraba a Marlene era volver a trabajar con el productor José Alberto El Güero Castro. Esta telenovela es la quinta producción que hace junto a este gran productor. De igual manera pudimos ver que Marlene estuvo envuelta en el escándalo, debido a las publicaciones que realizaba o no realizaba su expareja George Sealy en su cuenta de Instagram. Aún así sabemos perfectamente que Marlene es una gran profesional y que en esta nueva telenovela tendrá muchísimo éxito. La vida de todos nosotros siempre estará llena de baches, de topes, como la pérdida de un amigo. En el caso de Marlene, la pérdida de Giovanni. Pero aún así esas amistades nos dejan huella y siempre las vamos a recordar. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, checa este video, estoy segura que te va a gustar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.